Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los besos muy chiquiticos Y muy bajito de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece chomillo Y era que estaba en el río Pensando en Matilda Lina Y era que estaba en el río Pensando en Matilda Lina Música El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los dulciales Me acompañaban esta canción Canción del alma Canción sublime Que para mí fue querida Al recordarte Matilda Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilda Sentí temor por mi vida Música Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante, todos la miran Y en su tierra tiene fama Cuando Matilda camina Hasta sonríe en la sabana Cuando Matilda camina Hasta sonríe en la sabana Música 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 Música